Desde hace algunos años la Corporación Municipal del Deporte se viene trabajando de manera acuciosa y constantemente en la profesionalización de las diferentes ramas del deporte que actualmente existen en nuestra ciudad. Las principales, las que tienen que ver con ramas deportivas olímpicas, puesto que de esa manera se pueden optar a fondos concursables para el año 2020. El objetivo es que se pueda dar a conocer a las organizaciones deportivas, clubes y juntas de vecinos a los proyectos que pueden postular a Fondeporte, que es el Instituto Nacional de Deporte. En las juntas de vecinos ellos pueden postular en el ítem recreativo, pero las otras, en el otro ítem de formativo y competitivo, ellos tienen que estar adecuados sus estatutos en el Instituto Nacional del Deporte. Eso es algo muy importante que tienen que tener presente para que puedan postular. Y el día de hoy se va a hacer la charla de ley de donaciones, en la cual clubes deportivos y organizaciones deportivas pueden postular, efectuar sus proyectos, todo es online, en la cual llega un proceso y son adjudicados y posteriormente pueden buscar empresas para que puedan financiar sus proyectos. Pero no solamente se trata de iniciativas de carácter olímpico, también hay deportes en los cuales existe la posibilidad de optar a otro tipo de fondos que normalmente se pueden obtener por parte del Estado. La idea es poder entregar a los clubes y también mostrarle a potenciales donantes o empresas que hay un interesante instrumento de por medio que se puede utilizar a objeto de poder alcanzar el desarrollo deportivo que necesita nuestro país. La región es importante en términos de recursos, está aquí centrada la minería, la gran minería, el cobre especialmente. Por lo tanto hay muchas empresas que tienen utilidades importantes, que pagan altos impuestos, que podrían ser colaboradores en el financiamiento de proyectos deportivos bajo la franquiza tributaria de las donaciones de confines deportivas. En esta ocasión los clubes y organizaciones deportivas de la ciudad recibieron una completa capacitación respecto a los pasos a seguir y a las fechas claves de este proceso que busca otorgar fondos para el desarrollo deportivo a través del país. Todas las dudas consultas tienen el momento para hacerlas.